La unidad de vida articulada del barrio Castilla al noroccidente de Medellín se transformó en un centro de formación en salud menstrual para las mujeres. Si una peluquera que está menstruando me corta el cabello me lo apesta. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Falso. Además, porque cuando vamos a cortarnos el cabello no le preguntamos a nuestra peluquera si está menstruando, ¿cierto? Es un asunto natural. Niñas, jóvenes y adultas se congregaron hoy para compartir conocimientos en torno a la menstruación, la menopausia y también desmitificaron algunos mitos en torno a este tema común, pero poco tratado entre las mujeres. Más que todas las niñas le estamos explicando qué es la menstruación, porque si una niña no sabe qué bien hacer la menstruación se puede alterar cuando le llegue, porque puede pensar qué está pasando en mi cuerpo y eso es mejor que estén preparadas. La jornada está muy bien dirigida, es muy amplia, es decir, se trata todo el tema de salud menstrual desde todas las perspectivas, tanto plenopausia, plenopausia, como el hecho de que las niñas menstruen y que no dejan de ser niñas por ello, el hecho de que desmitifiquemos la menstruación, de que empecemos a resignificarla y nada, pues está súper chévere. En la jornada fueron entregados unos 200 kits para el cuidado femenino en el ciclo menstrual. La alcaldía de Medellín este año va a entregar 4.000 kits de salud menstrual, aquí en la UBA Sin Fronteras, estamos entregando alrededor de 200 y es una jornada abierta para que las mujeres vengan a comprender mejor su cuerpo, estamos hablando de lo que viven las niñas con su primera menstruación, de la menopausia y cómo la salud menstrual es un derecho de las mujeres. En esta primera jornada, la Secretaría de Salud de Medellín opreció vacunación gratuita contra el tétano, la dipteria, el sarampión y el virus del papiloma humano para las mujeres.